Hola que tal amigos, yo soy Big Mari Mariño, modelo Wise Fantasy y tengo el placer de invitarles al evento de modas más prestigioso de la ciudad un show que regule el estilo, la elegancia y el glamour en un solo lugar Wise Fantasy, más que una experiencia Wise Fantasy, en el salón de convenciones